Compatriotas, esta noche quisiera hablarles sobre dónde nos encontramos en el momento que marcamos un año desde que el mundo está viviendo esta pandemia. Hace un año fuimos impactados por un virus que fue recibido con silencio y que no fue revisado. Hubo negaciones por días, semanas y luego meses. Eso condujo a más muertes, a más infecciones, a más estrés y a más soledad. Fotos y videos de 2019 que se estaban tomando parecían de otra era. La última vacación, el último cumpleaños celebrado con los amigos, la última vacación con la familia extendida. Si bien fue difícil para todos, todos perdimos algo. El sufrimiento colectivo, el sacrificio colectivo, un año lleno con la pérdida de vida, la pérdida de vidas para todos nosotros. Pero también en la pérdida vimos cuánto se podía ganar y valorar el respeto, la gratitud. Encontrar la luz en la oscuridad es una cosa muy estadounidense. De hecho, puede ser la cosa más estadounidense que podamos hacer. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos visto trabajadores esenciales y de primera línea arriesgando sus vidas, algunas veces perdiéndolas para salvar y ayudar a otros. Los investigadores y los científicos en una carrera por la vacuna y tantos, como señaló Hemingway, fortalecidos en todos los lugares rotos. Yo sé que ha sido difícil. Realmente lo sé. Así como les he dicho antes, yo llevo una tarjeta en mi bolsillo con la cifra de estadounidenses que han muerto por COVID. Está en la parte trasera de mi horario. En este momento, las muertes totales, 527,726 muertes, son más muertes que en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam. Y los atentados del 11 de septiembre combinados eran esposos, esposas, hijos e hijas, abuelos, amigos, vecinos, jóvenes y viejos. Dejan atrás seres queridos que no pueden vivir el duelo, ni siquiera tener un funeral. Pero también estamos pensando en los que han perdido en este año por causas naturales, por accidentes u otras enfermedades. Ellos también murieron solos. También dejan a seres queridos o están sufriendo mucho. Me han oído decir sobre la larga caminata que un padre puede hacer. Es cuando uno está por esas escaleras, cuando va al hijo para decirle, lo siento, he perdido mi trabajo. Ya no puedo estar aquí. Como mi padre me dijo que había perdido su empleo en Scranton. Tantos de ustedes han tenido que hacer esa caminata este año. Han perdido sus empleos. Han cerrado sus negocios. Han enfrentado los desahucios. Vivir en la calle. El hambre. La pérdida de control. Y tal vez, lo peor de todo, la pérdida de esperanza. Ver una generación de niños que tal vez que se han retrasado un año más. Porque no han estado en las escuelas por la pérdida de aprendizaje. Son los detalles de la vida los que más importan. Y los hemos perdido. Los grandes detalles y los pequeños momentos. Los matrimonios. Los cumpleaños. Las graduaciones. Todas las cosas que necesitaban ocurrir, pero no pudieron ocurrir. La primera cita, las reuniones familiares, los rituales de domingo por la noche. Todo, todo con un costo terrible y que nos ha golpeado a tantos. Porque fundamentalmente somos un pueblo que queremos estar con otros para conversar, para reírnos, para abrazarnos, para apoyarnos entre nosotros. Pero este virus nos ha mantenido a parte. Y los abuelos no han visto a sus nietos o a sus nietas. Los padres no han visto a sus hijos. Los chicos no han visto a sus amigos. Las cosas que solíamos hacer, pero que siempre nos llenaban de alegría, se han convertido en cosas que no podíamos hacer. Y eso rompió nuestros corazones. Muy a menudo nos hemos enojado. Una mascarilla, la cosa más fácil para salvar vidas. Algunas veces nos dividen. Los estados, enfrentados los unos a los otros, en vez de trabajar de una manera conjunta. Los crímenes de odio contra los asiáticos estadounidenses han sido atacados, acosados y responsabilizados. Como chivo expiatorio, en este momento, muchos de ellos están en la línea de frente para salvar vidas. Y todavía, todavía, están obligados a vivir en temor por sus vidas, simplemente caminando por las calles de Estados Unidos. Eso está mal. Eso no es estadounidense. Y eso debe parar. Miren, sabemos lo que tenemos que hacer para vencer este virus. Decir la verdad. Seguir a la ciencia y a los científicos. Trabajar juntos. Pero poner la confianza en nuestro gobierno para cumplir con su función, que es proteger al pueblo estadounidense. No hay una función más importante que esa. Les tengo que recordar, el gobierno no es una fuerza extraña en una capital distante. Somos todos nosotros. Nosotros, el pueblo. Para ustedes y para mí. Es Estados Unidos florece cuando damos nuestros corazones, cuando abrimos nuestras manos para ese propósito común. Y en este momento, amigos, estamos haciendo justamente eso. Y tengo que decir como presidente, estoy agradecido con ustedes. El verano pasado, estaba en Filadelfia y me reuní con una empresaria, una mujer, y le pregunté, ¿qué es lo que más necesita? Y no van a creer lo que me dijo. Me dijo, me dijo viéndome a los ojos, solo quiero la verdad. La verdad. Simplemente dígame la verdad. Piensen en eso. Compatriotas, a ustedes lo menos que se les debe negar es la verdad. Es lo que ustedes están preguntando. ¿Cuándo van a regresar las cosas a la normalidad? Esta es la verdad. La única manera de recuperar nuestras vidas para que nuestra economía se recupere es vencer al virus. Y déjenme decirlo. Yo lo dije cuando me estaba postulando y en los últimos 50 días que he sido presidente. Esa es una de las operaciones más complejas que jamás hayamos asumido como nación en mucho tiempo. Por eso es que estoy utilizando todos los pobres que tengo como presidente de Estados Unidos para ponernos en un modo de guerra para luchar. Suena como una exageración, pero es como que si estuviéramos en guerra. Y gracias a Dios estamos haciendo progresos reales ahora. En mi primer día en el despacho delineé una estrategia para vencer a esta pandemia. Hemos pasado todos los días tratando de llevar a cabo eso. Hace dos meses este país no tenía suficientes vacunas para vacunar a todos o al pueblo estadounidense. Pero pronto los tendremos. Hemos estado trabajando con las fábricas con Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson para fabricar y comprar cientos de millones de dosis de estas tres vacunas efectivas. Y ahora, por instrucciones de mi gobierno, Johnson & Johnson está trabajando con su competidor, con Merck, para acelerar e incrementar la capacidad para fabricar nuevas vacunas de Johnson & Johnson, que solo es una dosis. De hecho, apenas ayer anuncié y me reuní con los presidentes de ambas empresas, anuncié nuestro plan de comprar otras 100 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson. Estas dos empresas que son competidoras se han unido por el bien de la nación y deben ser aplaudidas por eso. Realmente esto es un esfuerzo nacional, así como lo vimos durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, porque por este trabajo que hemos hecho, vamos a tener suficientes vacunas para todos los adultos en Estados Unidos para fin de mayo. Estamos muchos meses, mucho antes, y estamos movilizando a miles de personas para vacunar. Estoy llamando a FEMA, a médicos y enfermeras retiradas, a tropas en servicio para que vacunen. Y estamos creando más lugares para que la gente se vaya a vacunar. Hemos hecho posible para crear centros de vacunación en cualquiera de 10 mil farmacias por todo el país. Así como uno se vacuna para la influenza, también estamos trabajando con los gobernadores y los alcaldes, los estados republicanos y demócratas para establecer cerca de 600 centros de vacunación que administran cientos de miles de dosis de vacunas por día. Pueden ir a un estadio o a un gran estacionamiento, ser vacunado, nunca dejar su auto y manejar hasta su casa en menos de una hora. Hemos estado enviando vacunas a cientos de centros comunitarios por todo el país en las zonas donde no llegaba antes y hemos emplazado y vamos a emplazar más en lugares móviles para ir donde ustedes viven, para que los que no puedan ir a los centros de vacunación puedan tener acceso a esa vacuna. Seguimos trabajando para que haya también pruebas caseras y nos hemos enfocado en servir a las personas en las zonas más golpeadas por esta pandemia, en las zonas de las personas negras, latinas, de los indígenas. Cuando asumí este despacho hace 50 días, solo 8% de los estadounidenses después de meses, solo 8% de esos más de 65% habían tenido su primera dosis. Hoy, esa cifra es 65%. 40% de los estadounidenses después de los 75 años habían tenido esa vacuna. Hoy, ese porcentaje es más del 70%. Con nuevas directrices de los centros para el control y prevención de enfermedades, los CDC, que fueron emitidas el lunes, significa simplemente esto. Millones y millones de abuelos y abuelas que durante meses no pudieron abrazar a sus nietos y nietas, lo pueden hacer ahora. Y entre más personas se vacunen, los CDC van a seguir dar nuevas normas de lo que se puede hacer en los lugares de trabajo, los lugares de adoración, lo que pueden hacer con sus amigos, así como lo que se refiere a viaje. Cuando asumí el despacho, ustedes recordarán, establecé una meta que muchos dijeron que era demasiado exagerada. Dije, intento tener 100 millones de vacunas en los primeros 100 días de mi gobierno. Esta noche, puedo decirles que no solo vamos a cumplir con esa meta, vamos a vencer esa meta, porque estamos de llegar a esa meta en mi día número 60. No, ningún otro país del mundo ha hecho esto, ninguno. Y quiero hablar de los siguientes pasos que vamos a tomar. Primero, esta noche estoy anunciando para todos los estados, tribus y territorios, todos los adultos mayores de 18 años que sean elegibles para que sean vacunados antes del primero de mayo. Déjeme decir esto, todos los adultos estadounidenses van a ser elegibles para recibir una vacuna antes del primero de mayo. Eso es mucho más temprano de lo que esperaba. Y déjenme ser claros, eso no significa que todos van a tener esa vacuna exactamente, pero usted puede entrar en una línea, todos los adultos van a ser elegibles. Y para lograr esto, vamos a pasar de un millón de vacunas al día, lo que dije en diciembre, antes de ser juramentado, a mantener para vencer nuestra meta, nuestra razón de dos millones al día. En segundo lugar, en el momento cuando todos los estadounidenses sean elegibles en mayo, vamos a lanzar con nuestros socios nuevas herramientas para facilitar, para que ustedes puedan encontrar dónde obtener esta vacuna, incluyendo un nuevo portal donde ustedes van a poder encontrar el lugar donde se pueden vacunar y el que esté más cerca de donde ustedes viven. Ya no va a haber más búsqueda día y noche para una cita para usted y sus seres queridos. En tercer lugar, con la aprobación del plan de rescate estadounidense, quiero agradecer otra vez al Senado y a la Cámara por aprobar esto. Y me anuncio el lunes pasado de vacunar a profesores y a personal educativo, incluyendo a los conductores de autobús escolar. Podemos acelerar los esfuerzos masivos para reabrir nuestras escuelas de una manera segura. Y cumplir con mi objetivo que dije al mismo tiempo, de 100 millones de vacunas, de abrir la mayoría de las escuelas desde kinder hasta el octavo grado en los primeros 100 días de mi gobierno. Esta va a ser la prioridad número uno de mi nuevo secretario de Educación, Miguel Cardona. En cuarto lugar, en las próximas semanas vamos a emitir más normas sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer una vez que uno está plenamente vacunado, para que no haya confusión, para que la gente se mantenga segura y alentar a más personas a que se vacunen. Y finalmente, en quinto lugar, y tal vez lo más importante, les prometo que voy a hacer todo lo que esté en mi poder. No voy a desfallecer hasta que no vencemos a este virus, pero los necesito. Al pueblo estadounidense, los necesito. Necesito que todos los estadounidenses hagan su parte. Y no estoy exagerando, los necesito. Los necesito que se vacunen cuando es su turno y cuando puedan encontrar una oportunidad. Y para ayudar a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, para que se vacunen también. Porque se trata de esto. Si hacemos todo esto, si hacemos nuestra parte, si hacemos esto juntos, para el 4 de julio, hay una buena probabilidad de que usted, su familia y sus amigos van a poder reunirse en el patio o en su vecindario y van a tener una parrilla y celebrar el Día de la Independencia. No estamos hablando de grandes eventos, pero significa pequeños grupos que puedan congregarse después de este largo y difícil año. Vamos a hacer que este Día de la Independencia va a ser algo realmente especial. donde no solo vamos a marcar nuestra independencia como nación, vamos a marcar la independencia de este virus. Pero para llegar ahí, no podemos bajar la guardia. Esta lucha está lejos de terminar, como le dije a esa persona. Les tengo que decir la verdad. Es una lucha con sus seres queridos. Es una meta, pero es una meta. Muchas cosas pueden pasar. Las condiciones pueden cambiar. La ciencia nos ha dejado en claro que las cosas pueden empeorar otra vez porque las nuevas variantes del virus se propagan. Tenemos que trabajar para que todos tengan confianza en la seguridad y en la eficacia de las tres vacunas. Así que mi mensaje para ustedes es este. Escuchen al doctor Fauci, una de las voces más distinguidas y confiables en el mundo. Nos ha garantizado que las vacunas son seguras. Después de las investigaciones científicas más rigurosas, yo sé que son seguras. La vicepresidenta Harris y yo sabemos que son seguras. Por eso es que nos vacunamos públicamente en frente de las cámaras para que el mundo vea, para que ustedes lo hagan. La primera dama y el segundo caballero también se vacunaron. Hablen con su familia, con su vecindario, con sus vecinos, las personas que ustedes conocen que han recibido su vacuna. Necesitamos que todos se vacunen. Necesitamos que todos sigan lavándose las manos, que mantengan el distanciamiento social y que sigan utilizando la mascarilla, tal como lo recomiendan los CDC. Porque aunque gastemos todos los recursos que tenemos luchando contra este virus para volver a la normalidad, depende de la unidad nacional. Y la unidad nacional no tiene que ver solo con la política de cómo los políticos votan en Washington o cuál es la voz más fuerte, dicen en línea. La unidad tiene que ver con lo que hacemos juntos como estadounidenses. Porque si no nos mantenemos vigilantes y las condiciones cambian, entonces podríamos tener que restablecer restricciones para recuperar el terreno. Así que no queremos hacer eso. Hemos hecho tanto avance. Este no es el momento de bajar la guardia. Así como estábamos surgiendo de un invierno oscuro, con la esperanza de la primavera y el verano, no es el momento de no seguir con las reglas. Voy a cerrar con esto. Hemos perdido tanto en el último año. Hemos perdido familia y amigos. Hemos perdido negocios, sueños que duramos, hemos hecho durante años. Hemos perdido tiempo, tiempo los unos con los otros. Y nuestros hijos han perdido tanto tiempo con sus amigos, en sus escuelas, sin ceremonias de graduación, sin graduaciones de la escuela, en la universidad. Y hay algo más que hemos perdido. Hemos perdido la fe si nuestro gobierno y nuestra democracia pueden lidiar con cosas difíciles para el pueblo estadounidense. Pero aquí de frente, esta noche, les estamos probando una vez más lo que les he dicho una y otra vez. Y probablemente están cansados de oírme decir esto. A los líderes extranjeros y al... Nunca, nunca, nunca es bueno apostar contra el pueblo estadounidense. Estados Unidos está volviendo. El desarrollo, la manufactura y la distribución de las vacunas en tiempo récord es un verdadero milagro de la ciencia. Es uno de los logros más fantásticos que jamás se haya logrado. También vimos el rover Perseverance que aterrizó en Marte. Imágenes sorprendentes de nuestros sueños que ahora son una realidad. Otro ejemplo del ingenio estadounidense y su compromiso con la ciencia y con nosotros. Y hoy, hoy firmé, promulgué el plan de rescate estadounidense. Una legislación histórica que da ayuda inmediata a millones de personas incluye cheques de rescate de 1,400 dólares pagos. Es decir, una familia de cuatro va a recibir cheques por 5,600 dólares que van a ser depositados directamente en una cuenta o con un cheque del tesoro. Se amplían los beneficios del desempleo. Ayuda a los comercios. Da alimento y nutrición. Mantiene a las familias en sus casas. Y va a reducir la pobreza infantil a la mitad de acuerdo con lo que dicen los expertos. Y tiene todos los pasos que he descrito para crear millones de empleos. Y en las próximas semanas y meses voy a viajar junto con la primera dama, la vicepresidenta, el segundo caballero y miembros del gabinete para hablar directamente con ustedes. Para decirles la verdad sobre cómo esta legislación es lo que necesitamos. Y si fracasa, yo lo voy a reconocer. Pero no va a pasar. Después de esos años difíciles, un gran, un largo año, hay esperanza y esperanza de mejores días. Si todos hacemos nuestra parte, este país va a estar vacunado pronto. Nuestra economía va a ser demandada. Nuestros hijos regresarán a las escuelas y vamos a tener, y vamos a ver, demostrar una vez más que este país puede hacer cualquier cosa. Las cosas difíciles, grandes cosas, cosas importantes. Hace más de un año, nadie pudo haber imaginado lo que íbamos a experimentar, pero ahora estamos saliendo de esto. Y es una experiencia compartida que nos une como nación. Estamos unidos por la pérdida y el dolor de los días que han pasado. Pero también estamos unidos por la esperanza, por las posibilidades de los días que tenemos por delante. Mi plegaria ferviente para este país es que después de todo lo que hemos pasado, nos unamos como un pueblo, una nación, un Estados Unidos. Creo que podemos hacerlo y lo vamos a hacer. Estamos aprovechando este momento de la historia, va a registrar que enfrentamos y superamos uno de los periodos más oscuros en la historia. El más oscuro que hayamos visto y les prometo y vamos a salir de esto más fuertes con una renovada fe en nosotros, con un nuevo compromiso los unos hacia los otros, hacia las comunidades, hacia nuestro país. Este es Estados Unidos de América y no hay nada, no hay nada desde el fondo de mi corazón lo creo, no hay nada que no podamos hacer cuando lo hacemos juntos. Así que Dios los bendiga a todos y por favor que le demos consuelo a todos los que han perdido a personas y que Dios proteja a nuestros efectivos militares. Gracias por tomar el tiempo para escucharnos, espero verlos pronto. Tiene usted la primera locución del presidente Biden desde la Casa Blanca, un mensaje en este primer aniversario de la Organización Mundial de la Salud decretara o declarara que el mundo enfrentaba la pandemia del coronavirus. Habló sobre cómo Estados Unidos maneja el tema, vacunación, estímulo económico y más. Vamos a ir a una pausa, vamos a regresar con el análisis de lo que ha dicho el presidente Biden y lo que viene a partir de la promulgación de este gigantesco paquete de estímulo económico de 1,9 billones de dólares. Entre los puntos destacados de Biden para el primero de mayo, todo adulto en Estados Unidos que quiera una vacuna podrá tenerla. Además, dijo que la meta es que para el día de la independencia el 4 de julio pueda haber reuniones en grupos reducidos, pero dice que ese día serviría para declarar la independencia de Estados Unidos de ese virus. Veremos. Vamos.